Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo se llama? Lorenzo, ¿y usted? Lorenzo, yo Dani Moreno, soy de los 40 de la radio. ¿Cómo está Lorenzo? Pues estoy muy bien, gracias. Ahora, quiero preguntarle, los chicos empiezan la selectividad, los estudiantes. ¿Usted cómo fue como estudiante? ¿Sacaba buenas notas? Pues en una época de mi vida sí, luego ya no tanto, pero sí. ¿Usted qué piensa de los estudiantes de ahora que dicen que la cosa está muy complicada, que es muy difícil, que son muchas asignaturas, por la experiencia que usted tiene, Lorenzo? Pues yo creo que esto, como se habla de otras cosas ya, en época de los griegos se decía lo mismo, seguramente, oh, esta juventud no tiene tal, no respeta a los mayores, no sé cuánto. Yo lo he oído, yo lo he pensado y ya se decía en tiempos los griegos. Y con los estudiantes igual. Yo no conozco ningún estudiante, ni nadie, he sido profesor universitario un poco también, que estudiando le hayan suspensivo. Sin embargo, oiremos siempre, me ha tomado manía, es que ahora, esto para qué sirve, eso sí, de cosas son siempre y se repetirán, es normal. ¿Usted ha dicho que ha sido profesor? Sí. ¿Profesor de universidad ha dicho? Sí. ¿Qué le diría a los estudiantes que están diciendo, voy a dejar de estudiar para trabajar, por favor, saqué la vara a usted de castigo, dígales algo a los estudiantes? Yo le diría que aproveches la oportunidad, desgraciadamente no todo el mundo puede. Hay una tentación siempre, ahora no tanto, pero en una época también, que había mucho trabajo, muchas cosas, enseguida se podían comprar una moto. Por favor, que no, el conocimiento, el conocer más cosas, el saber, es lo más grande que tiene el espíritu. Ya lo decía algo parecido Don Quijote, el que tiene la oportunidad, que no piense en lo inmediato, cuanto más sepa, cuanto mejor se forme, más disfrutará de la vida. No es ya que tendrá más dinero, es que disfrutará más de la vida, todo lo que la vida ofrece, que es mucho. Y muchos jóvenes están pensando solamente en hacer pella para ir a perrear por ahí. Bueno, eso es sano también, de vez en cuando, es como todo. Un vasito de vino no es bueno, sí, sabemos que el alcohol es menos. Hombre, todo depende de... Un poquito, en su justa medida, ¿no? Sí, una pella a tiempo puede ser un éxito realmente. La voz de la experiencia, Lorenzo, nos ha dado un pleno. Muchas gracias. 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 Gracias.